Sueños, que los sueños se pueden conseguir, si así se lo proponen. Bueno, ya para terminar, nos han invitado a tu ciudad, a Medellín. ¿Qué le quieres decir a todos esos paisas de Antioquia que cuando estemos allá en Medellín, a dónde, qué quieres decir? Pues mi gente linda de Medellín, mi tierra amada y querida, la gente más linda, las flores más lindas, las mujeres más hermosas. Nada, hagan sentir al mundo entero que va a estar allá, que son bienvenidos. Trátelos con mucho cariño, así como yo que soy de allá, he sido tratada con mucho cariño en este país y en otros lugares donde he ido. Así que, bien, muéstrenlo paisas que somos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!